Buen día a todos, les saluda Eduardo del Valle de Comutel Perú. Hoy día nos encontramos con nuestros amigos de ya mucho tiempo de RF Elements, una marca que en Comutel representamos con mucho orgullo para nuestros socios de negocios en Perú. Esta marca cuenta con la presencia de Jorge Fernández, él es el encargado de negocios para Latinoamérica y España, es el Product Manager de la marca para nuestro mercado. Él cuenta con una amplia experiencia en lo que es WISP, en lo que es telecomunicaciones, radiofrecuencias, en un momento ya un poquito sabremos más de él, no sé si en esta pero en otras presentaciones, así que estén atentos de todas maneras. Y hoy día nos reúne el webinar la reducción de brecha digital y mejor infraestructura. Orientado a todos aquellos WISP que desean tener éxito en sus instalaciones, en sus proyectos, poder atender mejor a sus clientes, ofrecer un servicio de calidad que les ponga en un punto sin comparación con su competencia y les permite ofrecer a los clientes, sobre todo hoy en día con esta situación del COVID, aquellos niños que tienen que atender en muchos sitios del Perú, sobre todo a las clases de manera remota, acceso a la conectividad y a la red necesaria para poder continuar sus estudios. También contamos con la presencia de Alfonso Urbina, que es el desarrollador de negocios o Business Developer Manager para Latinoamérica. Su presencia es muy importante porque él también ha tenido un pasado de WISP, así que conoce también de primera mano los problemas que ustedes, amigos que se conectan el día de hoy a este webinar, enfrentan o han enfrentado. Así que estamos hablando de igual y igual hoy en día. Agradecerle a ambos la presencia y todo el apoyo que siempre nos ha dado la marca RF Elements para transmitir conocimiento y ayudar a mejorar la calidad de nuestras instalaciones, ayudarnos a abrir nuestra mente y poder tener acceso a tecnologías de un producto tan increíble como RF Elements. Sin más, a nombre de Elizabeth Escobedo, CEO Founder de Comutel Perú, Eduardo del Valle, Jorge, bienvenido. Adelante. Gracias, Eduardo. Un saludo para ti y para todas las personas, nuestros amigos ahí de Comutel en Perú. Primeramente, antes de ya dar inicio de una manera oficial, voy a pedir que la audiencia, por favor, confirme si el audio se escucha correcto para poder proceder y que no haya ningún inconveniente. Por favor, por el espacio de preguntas de la misma herramienta, alguno de las personas que está acá, que nos confirme si se escucha. Perfecto, muy bien. Servando y Daniel, gracias por confirmar. Entonces vamos a, sin más, vamos a comenzar directamente entonces con el tema que hoy nos atrae. Un tema bastante interesante para muchísimas personas. Estamos seguros que los va a ayudar un poco a sobreponerse a los problemas que están viviendo actualmente con el tema de la demanda de servicio y la reducción de la brecha digital. Vamos a hablar también un poco cómo, o sea, cómo los WISP, que son actores activos de, digamos, de este entorno para reducir la brecha digital, cómo pueden sobreponerse a los problemas que están sufriendo ahora mismo, que vamos a hablar también un poco cuáles son esos problemas, y cómo realizar una migración ordenada y satisfactoria de su equipamiento actual a equipamiento de RF Elements. Entonces, bueno, sin más espera, vamos a comenzar directamente entonces con la primera diapositiva de la presentación del día de hoy. Bueno, nosotros en RF Elements tenemos la tarea o nos dimos la tarea de abordar el problema de la radiofrecuencia cambiando el paradigma de la conexión inalámbrica fija. Nosotros estamos estableciendo un nuevo estándar en la industria para el rendimiento de radiofrecuencia, también para el rechazo de ruido y, por último, para la escalabilidad de los distintos sistemas o de las redes inalámbricas que están siendo desplegadas en este preciso momento. Entonces, ya entrando un poco más bien ya en el contenido, digamos, principal de esta presentación, ¿no? ¿Qué cosa es la brecha digital? O sea, nosotros tenemos que hablar un poquito del concepto para entender cómo RF Elements, digamos, contribuye a reducir este asunto, este tema, este problema, podríamos verlo así, en muchísimos países de la brecha digital. El término, entonces, no es más que, o sea, el término brecha digital, lo que describe es el acceso y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. A la vez, también, bueno, describe cómo es la limitada accesibilidad, hablando un poco de tecnologías digitales. En idioma inglés, bueno, se le conoce como digital divide y hoy mismo, en este preciso momento, en la actualidad, existe una gran, digamos, penetración, ¿no?, del tema de los teléfonos celulares en los diferentes países, diferentes comunidades de más del 95%. Y, entonces, más bien, el tema de la brecha digital se va viendo como la desigualdad que existe entre aquellas personas que tienen más o menos ancho de banda y cuáles tienen más o menos habilidades asociadas con este, digamos, con este ancho de banda. Entonces, la brecha digital nos trae a nosotros algunos problemas, ¿no?, algunas consecuencias negativas. Y eso lo estamos viendo acentuado en el, digamos, en los tiempos que estamos viviendo de pandemia, donde realmente la conectividad a internet se ha vuelto mucho más imprescindible. Por tanto, consecuencias negativas, les he enumerado algunas de las que consideramos las más importantes. Evidentemente, la incomunicación y el aislamiento. Barreras que existen también al crecimiento personal de las, digamos, de los seres humanos, ¿no?, en cuanto al estudio, en cuanto al conocimiento, en cuanto a su desarrollo como profesionales. También la brecha digital impacta de una manera negativa en las economías, digamos, en el crecimiento de las economías de los países, pero también en un lento desarrollo. Nos trae consigo también, bueno, si no tenemos conectividad, si no tenemos flujo de información actualizada o constante, bueno, pues, entonces, evidentemente lleva a que exista una baja habilidad para nosotros poder innovar o para, digamos, manejar o acceder a conocimiento. Y por último, pues, bueno, crea, ya englobando todo en un solo concepto, crea una falta de motivación y falta de objetivos, lo cual, bueno, ya sabemos que es bastante, es una consecuencia bastante negativa de la brecha digital. Y, bueno, entonces, los WISP hoy en día son actores activos en la reducción de la brecha digital, pero estamos claros que los WISP también están enfrentando una serie de retos, una serie de problemas a los cuales deben de sobreponerse para eficientemente reducir la brecha digital en las comunidades donde estén ofreciendo servicios. Estamos claros que los WISP llegan, o sea, por el tipo de infraestructura que despliegan, los WISP llegan a zonas alejadas, zonas rurales, zonas bastantes, digamos, lejos del centro de la ciudad, quizás donde la conectividad es más escasa. Por tanto, se convierten de por sí, o sea, por ser WISP, ya se convierten en actores muy activos en esas comunidades para ayudar a las personas a reducir su brecha digital y que estén más comunicados. Entonces, ¿cuáles son los problemas o las principales interrogantes que están enfrentando los WISP hoy en las diferentes zonas de despliegue? Bueno, no cabe duda que es la interferencia el número uno, o sea, eso es un gran problema para ellos. Las velocidades inestables son capaces también de no ofrecer las velocidades que están vendiendo. Modulaciones cambiantes, los equipos no están modulando por diferencias de cadenas. Problemas de latencia, estamos claros, por ejemplo, hay muchas personas que prefieren los videojuegos, prefieren hacer streaming y demás, y la latencia es muy importante. Y por último, bueno, no cabe duda que la queja de los clientes, ese teléfono sonando a menudo, quejándose de un servicio que no están obteniendo con la calidad por la cual están pagando, es un elemento que afecta directamente a los WISP e incluso, perdón, en ciertos momentos, les provoca que piensen que ese negocio no es para ellos, ¿no? O sea, se ven limitados en crecimiento, se ven limitados en expansión, se ven incluso, o sea, esas llamadas, llega un momento que se convierten abrumadoras. Por lo tanto, su habilidad para reducir la brecha digital se ve afectada con todos estos problemas, ¿no? Pero no cabe duda, o sea, el principal problema a los cuales los WISP, operadores, ISPs, integradores, como lo quieran llamar, personas que usan el espectro de la radiofrecuencia para operar, no cabe duda que el principal problema que están experimentando en el día de hoy, o el principal desafío, si podemos verlo de esta forma también, es el ruido. Ese es el ruido de radiofrecuencia en los espectros donde no existe licencia. ¿Qué pasa? Que los WISP comúnmente, cuando realizan análisis de espectro, bueno, los análisis de espectro son estos mismos que ustedes están viendo en pantalla ahora mismo. Estos son análisis reales de clientes que nos han proveído esta información y ustedes pueden ver realmente que hay una excesiva contaminación en estos gráficos espectrales, en esas zonas de despliegue. Por lo tanto, van a impedir, este ruido va a impedir que las redes inalámbricas que ellos tienen, con las cuales están reduciendo la brecha digital, bueno, van a impedir que funcione de una manera óptima y a veces, pues, los va a plantear a ellos mismos, o se van a plantear a ellos mismos que van a querer abandonar el negocio o simplemente operar en espectros sin licencia porque no es factible. Entonces, ellos están básicamente batallando, podríamos verlo de esta forma, batallando, combatiendo diariamente el ruido para ser capaces de entregar una conectividad a las personas con el objetivo de reducir la brecha digital, con el objetivo también de que personas que necesitan conectividad para trabajar, incluso para estudiar, y eso lo hemos visto como hoy en día, incluso con la pandemia, con todos los centros escolares cerrados y demás, pues, es sumamente importante que los WISP tengan en sus manos herramientas para poderse, digamos, sobreponer a este tema del espectro y a este reto principal o desafío. Y la respuesta realmente es bastante simple. O sea, usar cornetas, y ya esto está más que probado, lo hemos visto en muchísimos tipos de despliegues, es la solución a este problema del ruido. Pero bueno, para las personas puede ser un poco complicado cómo usar antenas de este tipo. O sea, ¿por qué? Porque no existen instrucciones generales sobre dónde comenzar o no existe tal vez una ruta, digamos, de ejecución. O sea, no hay un patrón claramente definido de cómo ellos deben, digamos, empezar gradualmente a cambiar antenas de un tipo por otro. O quizás también, y lo hemos visto mucho, personas que han desplegado las antenas, las cornetas, y no están seguros de los resultados. O sea, no tienen solidez sobre esos resultados. Incluso no entienden qué significa un resultado. Entonces, esto es muy importante también. O sea, si bien tienen en su mano la respuesta, no saben cómo interpretar resultados. O incluso también, para empezar, puede estar confundido sobre qué antena utilizar, si es de 30, si es de 90, si es simétrica, si es asimétrica. Por lo tanto, crea muchos problemas, digamos, de interpretación para ellos. Y esto está completamente bien. O sea, cualquiera que sea su caso, en este seminario web vamos a hablar sobre los distintos puntos que ya hemos venido mencionando desde que empezó la presentación. O sea, cómo realmente tener una hoja de ruta definida para lograr una migración exitosa con el objetivo de reducir la brecha digital en las diferentes comunidades donde ustedes hoy en día están dando servicio. Y esencialmente hay un par de enfoques, ¿no? O sea, podríamos decir dos caminos distintos a la hora de migrar, pues, a cornetas, ¿no? Tenemos en una primera iteración, bueno, vamos a aumentar la cobertura. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a cambiar parte de nuestra red. Vamos a cambiar algunos sectores que tenemos y vamos a introducir también cornetas como sectores de, digamos, de apoyo a las antenas que ya tenemos también desplegadas. Y evidentemente, el segundo caso, pues, vamos a construir desde cero una torre que sea completamente nueva. Y entonces, bueno, ambos casos tienen... Vamos a explicar, ¿no? Los detalles específicos de ambos casos y cómo ustedes deben, digamos, tratarlos si está en el caso A o en el caso B para que tengan una idea de por dónde comenzar. Pero bueno, antes de pasar un poco a hablar del desglose de la migración, hay varias cosas que idealmente usted debería de saber antes de comenzar con este tema de la migración. En primer lugar, nuestras cornetas están en el mercado desde el año 2014 y nuestros clientes ya han acumulado paulatinamente una gran cantidad de conocimiento sobre cómo usarlas en las que ya ustedes pueden apoyarse. Pueden encontrar las mejores prácticas de otros WISP personalmente o en varios foros donde están debatiendo constantemente estos mismos ISPs en las redes sociales. En segundo lugar, bueno, es muy importante tener en cuenta de solo resolver realmente los problemas que nosotros tenemos. O sea, nosotros queremos que las personas se tomen el tiempo para averiguar realmente o para identificar realmente qué problema tiene y qué solución hay que darle a ese problema. Ya cuando usted tiene esto bien definido, podríamos decir que ya la mitad de su situación, de su problema ya está con una solución, ya está resuelto. El espectro también es uno de los recursos más valiosos que tienen los WISP que utilizan bandas sin licencia y por ende, bueno, hay que realmente cuidarlo. O sea, estamos hablando personas que operen en bandas sin licencia los 5 GHz, pero también el espectro es muy importante para personas que operen fuera de los 5 GHz. Como quieran, hay que pensar en cómo cuidar esos espectros locales para realmente poder hacer un uso eficiente entre todas las personas que estemos en una comunidad en específico. Por lo tanto, es muy importante comprender cómo usted está utilizando el espectro hoy y cómo se limitan en su área y ajustar la planificación de su red sobre esa base. Además, bueno, a pesar de que el espectro puede estar limpio en algunas zonas, como hemos visto, es muy importante que ustedes solo usen la cantidad que necesitan para brindar el servicio que esté vendiendo. En resumen, ¿cuál es la idea de esta diapositiva en específico? Bueno, vamos a utilizar el espectro de una manera inteligente y de una manera diferente a como estamos acostumbrados a utilizarlo en el día de hoy. Vamos a comenzar entonces con un caso que pudiera ser, o sea, vamos a presentar ahora una serie de casos donde ustedes quizás se pueden identificar porque tienen este problema o tienen esta situación actualmente. En primer lugar, ustedes tienen que saber que en sus redes para alcanzar la brecha digital, o sea, reducir la brecha digital, no es necesario que ustedes cambien todos los sectores de una torre en una primera iteración, digamos, para probar las antenas cornetas en una por primera vez, ¿no? O sea, si funcionan o no. O sea, no es necesario que usted elimine de una sola vez todos los sectores que ustedes tienen de patch array antiguos para ver si su red puede mejorar o no con cornetas. O sea, estamos viendo este caso en la diapositiva ahora mismo. Por ejemplo, cuatro sectores, vamos a poner un caso hipotético, cuatro sectores, 90 grados. Vamos a decir que, por ejemplo, tengo en los bordes de cada sector, pues bueno, tengo clientes que están en rojo, clientes que están con una señal pobre, clientes que no están obteniendo la ancha de banda que les estoy vendiendo y que son clientes que me están provocando quejas a mi servicio, o sea, al servicio como tal y están provocando realmente que en un futuro sean clientes que dejen de utilizar el servicio y por ende su negocio pues decrezca en cantidad de usuarios. Entonces, ¿qué usted puede hacer si usted tiene este caso y está utilizando antenas sectoriales tradicionales? Bueno, vamos a decir, usted puede empezar poco a poco a ir cambiando cada uno de estos sectores. O sea, por ejemplo, y le damos una idea, si usted tiene cuatro sectores, bueno, mira, vamos a seleccionar el sector que esté peor, o sea, que tenga peor rendimiento y vamos a cambiar este sector completamente por cornetas, ¿no? De esta manera, pues no es necesario que usted se comprometa a realizar una inversión, digamos, importante en cambiar toda su red de una sola vez, sino que primero, podríamos decirlo de esta forma, usted prueba el agua, prueba cómo funcionan las cornetas, bien sean simétricas o asimétricas, con un riesgo mínimo. O sea, no cambia todo una vez, sino que cambia un sector y va viendo cómo se desempeñan y si le convencen los resultados, evidentemente. Debido a que las cornetas son muy diferentes de los sectores tradicionales, usted necesita saber dónde están los clientes. Si bien los sectores tradicionales es posible que haya podido conectar a los clientes incluso en lugares inesperados para ustedes, este podría no ser el caso cuando estamos hablando de las cornetas. ¿Por qué? Bueno, porque las cornetas carecen de lóbulos laterales o lóbulo posterior o, digamos, todo lo que está fuera del lóbulo principal se considera lóbulo lateral o posterior. Por tanto, como las cornetas están diseñadas para carecer de este tipo de lóbulos que los sectores tradicionales sí tienen, pues entonces cuando usted hace una migración de un sector y usted tiene, por ejemplo, clientes en la parte trasera, pues entonces estos clientes se van a quedar sin conectividad. Por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan este, digamos, estos elementos en cuenta cuando van a realizar un cambio de tecnología en su red. Es muy importante también, bueno, que comprenda el hardware que usted está utilizando hoy en día. Las cornetas es cierto que resuelven el problema de ruido y la autointerferencia debido a la falta de lóbulos laterales. Entonces, una vez que ya ustedes resuelvan el problema del ruido, tenga en cuenta que el resto del hardware en la ecuación también tiene sus limitaciones. O sea, usted solo puede jugar y esperar resultados dentro de estas limitaciones. En otras palabras, el rendimiento agregado máximo que ustedes van a lograr está limitado por lo que pueden manejar los radios. Y en mejor de los casos, las cornetas, como son tan eficientes, pues van a llevar a que el radio funcione al límite y va a poder extraer cada, digamos, cada hertz de la velocidad del CPU y poderla transformar en un rendimiento eficiente. Las opciones también que existen de selección de ganancia con los sectores tradicionales son bastante limitados. Por ejemplo, ustedes tienen antenas quizás de 120, quizás de 90 grados o de 60. O sea, no puede escaparse de este rango porque no existe más nada. Por tanto, esto lleva a que los usuarios o los clientes desarrollen el hábito de usar antenas con demasiada ganancia en situaciones en las que una menor ganancia sería más que suficiente. Por ejemplo, como en esta comparación para cubrir los clientes mostrados usted no necesita una alta ganancia y no solo eso, la menor ganancia del punto de acceso va a mejorar el piso de ruido con la que está funcionando el radio de punto de acceso en este momento. ¿Por qué? Porque gracias a la menor ganancia de la antena, vamos a decir, una antena corneta de 90 grados, el punto de acceso va a recibir menos ruido evitando las fuentes distantes de interferencia. con los sectores tradicionales hay muchas personas que evidentemente tienen que usar la inclinación según la topología de la zona de despliegue, digamos, inclinación hacia abajo, inclinación hacia arriba, según como estén los clientes y según como sea el terreno, tiene que usar la inclinación para cubrir áreas de alta densidad cerca de la torre en este caso. Y es muy difícil al utilizar las antenas centrales tradicionales porque tienen un ancho de haz en el plano vertical muy estrecho. Además, la inclinación hacia abajo solo le permite utilizar hasta dos o tres grados ya que estas antenas son extremadamente sensibles a la inclinación hacia abajo. ¿Qué pasa? Que cualquier cosa más allá de los pocos grados que hace que la cobertura pues básicamente desaparezca en el terreno. Sin embargo, y con las cornetas como su principio de funcionamiento es distinto, pues evidentemente el resultado va a ser distinto también. Gracias al patrón de radiación que es simétrico, bueno, la cobertura cerca de las torres es fácil y la inclinación hacia abajo en el caso de las cornetas que tiene más o menos 25 grados lo ayuda a usted a optimizar la cobertura según la base de usuarios a la que está tratando de dar servicio en el terreno y por ende, bueno, mejorar aún más el piso de ruido con la que está funcionando el radio porque la inclinación hacia abajo no solo reduce la cobertura sino que también hace que la antena reciba menos ruido de fuentes de ruido que estén distantes. Y si nos preguntan ustedes, bueno, ¿cómo averiguar? ¿Cómo puedo saber la inclinación hacia abajo? ¿Cómo puedo buscarlo? Bueno, pues nosotros tenemos nuestra herramienta Link Calculator ahí usted puede ver la inclinación de las antenas bien sean cornetas simétricas o asimétricas. La calculadora tiene un modo que es punto a multipunto y usted, bueno, en esta animación pueden ver primeramente cómo acceder a la calculadora. Es muy fácil, entran al sitio web de rfelements.com y tienen una imagen que ustedes la ejecutan con el clic y ya van a acceder directamente. Luego pueden ver cómo cambiando la inclinación pueden ver, bueno, cómo cambia la cobertura en el terreno. Entonces ustedes pueden planificar acá qué inclinación debe utilizar según las condiciones particulares de su despliegue y entonces, bueno, pues hacer más eficiente posible cada despliegue que usted haga en las diferentes zonas donde esté básicamente instalando estas antenas. En lugar de nosotros utilizar, digamos, un solo sector tradicional con ancho de haz, con un ancho de haz que es fijo independientemente de la posición de la base de los clientes, las cornetas a ustedes le van a permitir cubrir a los clientes de manera óptima dependiendo, claro está, bueno, de la densidad y de la posición de los clientes, pues entonces ustedes tienen en las manos un conjunto de herramientas para acoplar o para desplegar según sea necesario y así efectivamente ustedes también están brindándole mejor servicio a las personas para que puedan pues utilizar una gama muy amplia bien sea streaming, bien sea educación en línea, bien sea trabajo para que ustedes puedan proveerle la conectividad que ellos esperan para básicamente que ellos sean capaces de ejecutar sus actividades con la mejor digamos velocidad posible, ¿no? Y bueno, para ese propósito, para ese objetivo, para esos objetivos de reducir brecha digital siendo capaces de ofrecer un servicio que sea con la velocidad requerida, pues nosotros tenemos un conjunto de herramientas, podemos llamarlo una caja de herramientas que lo están viendo en pantalla ahora mismo para que ustedes sean capaces de seleccionar la que necesiten según la necesidad particular de la zona de despliegue. Tenemos siete modelos de antenas simétricas, van desde 30 grados hasta 90, tenemos tres modelos de antena asimétrica, el cuarto modelo que están viendo es simplemente la misma antena de 30 grados asimétrica rotada y finalmente, bueno, para enlaces bien sean punto a punto o bien sean punto a multipunto, pues tenemos la Ultra Horn que es nuestra antena tipo corneta de mayor ganancia y con 15 grados de amplitud. Tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Nuestro mensaje siempre va a ser que una red balanceada se convertirá o va a ser igual a una red feliz. Normalmente en las antenas de sector tradicional ¿qué pasa? Que la cobertura está en el centro debido a su patrón de radiación y entonces a medida que nos vamos alejando de ese centro los clientes que ya se van acercando más a las fronteras del patrón de radiación entonces empieza a decaer el índice MSS empieza a decaer los niveles de señal empieza a decaer el ancho de banda que le están entregando a los clientes y entonces pues ya eso se convierte en un problema ¿no? Como resultado estas antenas tipo sectoral tradicional no entregan un patrón de radiación estable y por ende no entregan el mismo ancho de banda a todos los clientes por igual sino que hay una variación en dependencia de dónde se encuentra el cliente dentro del patrón de radiación o digamos dentro de la zona que está cubriendo una antena sector tradicional sin embargo y es lo interesante acá bueno utilizando las antenas sector simétricas como el patrón de radiación está bien definido y es el mismo tanto en el plano horizontal como en el plano vertical pues entonces usted asegura primero una cobertura estable en el terreno segundo que todos sus clientes tengan los mismos niveles de señal muy parecidos y por ende que tengan modulaciones altas y que pueda usted entregar un ancho de banda más alto incluso que que está vendiendo con su antena sector tradicional pero que sea capaz de entregarlo a cualquier hora del día entonces con las antenas cornetas simétricas ya lo hemos visto en muchísimas ocasiones con clientes que nos reportan desde el terreno esta esta este tipo de información es 100% alcanzable pero hay que entender un poco el as simétrico o sea qué significa un as simétrico en ocasiones nuestros clientes se confunden un poco con este tipo de as el as principal de elevación estrecho de los sectores tradicionales es más de una de ventaja porque la cobertura es extremadamente sensible al ajuste de la inclinación correcto con las cornetas usted no tiene que preocuparse por esto usted puede utilizar las cornetas simétricas en cualquier tipo de paisaje o escenario y va básicamente a obtener los mismos resultados bien sea una alta densidad de clientes o digamos en valles profundos o en valles profundos por ejemplo las cornetas estamos seguros que van a cumplir para entregar una conectividad que sea apropiada para que ustedes realmente puedan ofrecer un servicio que sea de altísima calidad si bien vimos el as un poco digamos simétrico bueno vamos a entender un poco también las cornetas asimétricas qué significa el término de asimetría bueno significa que tiene un ancho de as en el plano horizontal digamos evidentemente es distinto de las antenas patch array o sea tienen un as bastante extenso en el plano horizontal pero en el plano vertical lo tienen un poco más reducido cuando comparamos con las cornetas simétricas qué pasa con la asimetría o sea la asimetría da como resultado para ustedes una mayor ganancia para que usted pueda cubrir más áreas y evidentemente más clientes pero también las hacen menos adecuadas para las regiones que son montañosas donde es posible que no cubran muy bien los valles dado por la apertura que tienen en el plano vertical por lo tanto el patrón de radiación asimétrico es muy bueno para densidades más bajas y distancias más altas que típicamente bueno estas son áreas por ejemplo áreas rurales son más comúnmente este tipo de escenarios en áreas rurales entonces cómo puedo nos hacemos la pregunta cómo puedo aumentar la cobertura de mi red actual vamos a dar un vistazo un poco detallado a estos datos naturalmente es posible que desee comenzar o probar las cornetas quitando clientes de su punto de acceso más cargados y ayudando a extender la capacidad de estas torres una vez que usted haya decidido cuáles son esos sectores más cargados es inteligente considerar qué cornetas debe utilizar para hacer el trabajo ya que ahora usted sabe que tiene 10 herramientas diferentes para elegir cornetas más pequeñas para clientes más cercanos cornetas más grandes para mayor para mayor densidad y distancia de los clientes si ustedes desean tener la opción de ofrecer paquetes de conectividad más altos a clientes vamos a decir premium las cornetas también pueden permiten este tipo de aumento a esos clientes o tal vez quizás se da la situación que ustedes deseen mejorar el rendimiento de la red en los bordes de los sectores debido a las quejas de los clientes sobre una conexión inestable todos estos tipos de escenarios son casos de usos perfectos para las cornetas el primer punto que vamos a analizar en el día de hoy y estos son una serie de ejemplos que ustedes deben de tener en cuenta si lo están sufriendo hoy en día para que sepan cómo actuar vamos a hablar un poco de la liberación y aumento de capacidad vamos a ver un escenario típico cualquiera vamos a ver que tenemos cuatro sectores y tenemos clientes en cada sector los que están en color rojo son clientes que tienen una transferencia muy pobre o sea que el ancho de banda que usted le está entregando esos clientes no es el ideal y entonces pues en vez de ustedes cambiar o agregar más antenas sectores tradicionales a estos sectores en rojo pues bueno vamos a aplicar un enfoque un poco más inteligente vamos a añadir a cada uno de estos sectores una corneta vamos a decir cualquiera no sé de 30 grados y vamos a liberar una parte de esos sectores tradicionales y vamos a cargarlas esos CPE vamos a cargarlos a las antenas de 30 grados o sea sería más bien un sector también de respaldo para liberar carga de los sectores principales ustedes pueden dividir entre cornetas y sectores tradicionales y bueno básicamente en esto consistiría lo que llamamos nosotros por liberación o aumento de capacidad de los suscriptores otro aspecto que mencionamos anteriormente es utilizar cornetas que sean un poco más anchas para clientes que estén más cercanos a la torre bueno vamos a ver también un caso hipotético cualquiera vamos a decir tenemos una antena sectorial tradicional tengo clientes que están cerca muy cerca de la torre y bueno en vez de utilizar una segunda antena sector tradicional inclinada para darle cobertura a estos clientes que están más cercanos bueno vamos a ser un poco más inteligente vamos a poner en este sector pues bueno una corneta de menor ganancia para darle servicio a estos clientes que están muy cerca de la torre tengan en cuenta lo siguiente en este caso ustedes no tienen que quitar la antena sectorial tradicional que están utilizando sino que van a complementar la cobertura con una segunda antena en este caso pusimos una antena de 90 grados pero puede ser la que ustedes necesiten según su densidad de la torre o según su dispersión de los clientes esto es muy importante que lo tengan en cuenta o sea esto más bien podríamos verlo desde el siguiente punto de vista vamos a hacer un modelo híbrido vamos a implementar antenas que ya tenemos sector tradicionales y vamos entonces a complementar en esos sectores que están teniendo problemas con cornetas bien sea de 30 a 40 bien sean simétricas o asimétricas y vamos a dejar entonces también bueno las cornetas que tengan un poco de as un poco más estrecho y por ende tengan un poco más de ganancia vamos a ver este caso también digamos un caso cualquiera tengo un sector tradicional y estamos cubriendo dentro de ese sector tradicional estamos cubriendo un sector que está denso o sea hay una densidad muy alta y está agrupado pero también están lejos de la torres y entonces ¿qué podemos hacer? bueno muy fácil para ese grupo de clientes que estoy cubriendo actualmente con una antena de sector tradicional vamos a darle un servicio personalizado vamos a liberarlos de ese sector tradicional y vamos a conectarlos hacia una antena vamos a decir de 30 grados dado sus características ¿no? observen ustedes cómo se liberaría el sector que ocupa la antena de sector tradicional y todos los clientes pues obtendrían un ancho de banda y estabilidad que necesitan siempre usando una antena con un as estrecho en este caso de 30 grados otro ejemplo y esto lo hemos visto también en muchísimas personas que nos han comentado vamos a decir que tenemos zonas que queremos tener cubierta pero queremos tener la cubierta pero necesitamos darle un servicio diferente a esas personas porque así lo demandan o sea en este caso estamos viendo por ejemplo que dentro de mi sector tradicional dentro de esa área que estoy cubriendo pues bueno tengo varios negocios privados varios negocios particulares a lo mejor son 4 o 5 clientes y estos clientes a lo mejor están agrupados en la misma zona y necesitan una conectividad de un mayor ancho de banda porque su servicio así lo requiere bueno ¿cuál sería la idea? pues vamos a aplicar también similar al ejemplo anterior vamos a usar una corneta solo dedicada para ellos o sea para darle ese servicio que demandan de una mayor conectividad un mayor ancho de banda y bueno así lo estamos quitando del sector tradicional y estamos también liberando un poco el sector tradicional de clientes que deberían estar separados porque su servicio requiere una mayor digamos una mayor velocidad otro ejemplo que también nosotros digamos le damos a ustedes para que tengan en cuenta por ejemplo en este caso estamos viendo antenas vemos cómo utilizar las antenas tipo corneta para cubrir los entes sectores ¿en qué consiste los entes sectores? bueno es bastante simple realmente ubiquemos el caso lado izquierdo cuatro antenas de 90 grados pero tengo clientes que están fuera de las fronteras de cada uno pero están conectados a lóbulos laterales de las antenas sector tradicionales ¿cuál es la idea de usar entre sectores? bueno en los bordes de esas fronteras vamos a poner antenas cornetas para darle una mejor conectividad a esos clientes que están conectados a lóbulos laterales pero ¿qué pasa? que esto tiene una desventaja si lo comparamos con el modelo de usar solamente puras cornetas si usted no sabe cuál es esa desventaja se lo explico en este caso ustedes tienen que utilizar mínimo cinco frecuencias para todos los clientes necesito utilizar cuatro frecuencias para las antenas sector tradicionales y una sola frecuencia para las cornetas simétricas ustedes pueden utilizar una sola frecuencia con las cuatro cornetas simétricas presentadas en esta simulación porque estas antenas carecen de lóbulos laterales y traseros la diferencia de una instalación homogénea solamente con las cornetas simétricas sería cuando ustedes no tienen muchas frecuencias o muchos canales disponibles porque el espectro está muy saturado en su zona de despliegue por lo tanto bueno usted puede utilizar cornetas solamente cornetas simétricas y con estas ustedes pues requiere solamente utilizar dos frecuencias que les más que suficiente o sea cuando hablo de dos frecuencias estoy hablando por ejemplo de reuso de frecuencias en modo pues por ejemplo AB AB o sea A frecuencia 1 B frecuencia 2 por lo tanto usted estaría cubriendo toda el área con un par de frecuencias nada más y en el caso contrario tendría que utilizar 5 entonces realmente usted aquí está haciendo un ahorro de espectro está contaminando menos evidentemente si no tiene que utilizar ese espectro en esas frecuencias y por lo tanto bueno pues está siendo también capaz de entregarle la conectividad a esos clientes finales con siempre la mejor calidad posible entonces el otro ejemplo o sea ya vimos más bien un poco sobre el modelo híbrido o sea como acoplar cornetas a despliegues que yo tengo actualmente realizado en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo desplegar nuevas torres con cornetas totalmente desde cero hay varias opciones evidentemente usted puede utilizar o sea combinar antenas simétricas cornetas simétricas o asimétricas para realizar coberturas uniformes o coberturas personalizadas o también bueno puede añadir o cambiar cornetas como se necesite entonces bueno vamos a ver un poquito en detalle cada uno de estos aspectos si hablamos de la cobertura uniforme bueno estamos hablando de usar por ejemplo 6 antenas de 60 grados pero luego digamos que los sectores esos 6 sectores de 60 grados crecen en densidad de clientes porque usted está siendo capaz de dar un servicio de mejor conectividad pues bueno usted no tiene que preocuparse usted puede reemplazar esas 6 antenas de 60 grados por 2 antenas de 30 grados para cubrir los 360 grados en el caso de utilizar este despliegue o sea puras cornetas un aspecto muy positivo es que usted puede utilizar dos frecuencias solamente y es lo que explicaba anteriormente usted puede hacer reuso de frecuencia en modo ABAB o sea A frecuencia 1 B frecuencia 2 y así estaría eficientemente ahorrando el espectro estaría cuidando también ese mismo espectro porque es muy importante que recordemos que el espectro es un recurso limitado y mientras más eficientemente lo utilicemos pues más beneficios vamos a obtener para todos si hablamos un poco entonces de la cobertura personalizada pues según básicamente el nombre lo dice o sea es acoplarse o adaptarse según su zona de despliegue y bueno desplegar consecuentemente las antenas antenas tipo corneta usted puede combinar varias antenas de distintos grados para cubrir un sector deseado les recuerdo nuevamente que nosotros tenemos 7 antenas simétricas 3 antenas asimétricas y una antena ultra ultra horn entonces ustedes tienen una caja de herramientas bastante interesante en sus manos que pueden utilizar para dar una cobertura personalizada ¿no? ¿no? en el caso bueno este este es un ejemplo que quise traerles a ustedes este ejemplo bueno lo vimos por las redes sociales y estuvimos un poco comentando sobre él usando las cornetas ustedes logran rechazarle el ruido o sea no es un mito lo que estamos diciendo es 100% realidad pero también es realidad que tampoco se hace magia pero o sea quise tomar estas dos imágenes para que ustedes saquen sus propias conclusiones ustedes están viendo que evidentemente se logra rechazar el ruido utilizando cornetas pueden ver que el lado derecho a pesar de ser un espectro aún saturado se nota la mejoría del sector tradicional que estaba utilizando esta persona anteriormente y pues está claro si hay una mejoría pues entonces somos capaces o tenemos más oportunidad de entregar una conectividad a la última milla que sea eficiente y que sea por lo que ellos pagaron entonces al final del día usted está creciendo su negocio usted está ayudando porque todo está comunicado o sea usted crece su negocio reduce brecha digital capta mayor cantidad de clientes y es capaz de entregar un servicio con alta calidad o sea todo al final del día viene y se relaciona todos los aspectos positivos que ustedes pueden utilizar o digamos que pueden lograr al utilizar este tipo de tecnología que estamos nosotros brindando en el mercado y bueno por qué las antenas o sea por qué yo digo que rechazan ruido o cómo podemos un poco digamos cuantificar este tema del rechazo de ruido no es porque son antenas que tienen una alta eficiencia del AS y bueno qué cosa es una eficiencia del AS hasta este momento yo les he venido hablando en la presentación que las antenas tienen muchos lóbulos laterales que las antenas tienen pocos lóbulos laterales o no tienen lóbulos laterales lo cual podríamos ver que es una forma digamos bastante baja o cualitativa de evaluar qué cosas el rechazo de ruido y cómo impactan una red entonces la pregunta que nos haríamos una pregunta lógica existe algún parámetro de antena que nos pueda dar una medida cuantitativa de la cantidad de lóbulos laterales que tiene una antena bueno ya están viendo la respuesta en sus pantallas ahora mismo si existe este término y el término se llama eficiencia del AS qué cosa o en qué consiste la eficiencia del AS bueno no es más que la relación entre la energía que está contenida en el lóbulo principal y la energía total que está irradiando una antena entonces la eficiencia del AS máxima que puede lograr una antena sería del 100% por lo tanto o en cuyo caso bueno me indica que tendría 0% o 0 lóbulos laterales porque el 100% de la energía se encuentra en el lóbulo principal entonces mientras mientras más cerca del 0% esté la eficiencia del AS pues más lóbulos laterales va a tener una antena vamos a aterrizar un poco este concepto en un ejemplo práctico para que ustedes realmente vean cómo se aplica aquí ustedes pueden ver una antena parabólica un plato parabólico cualquiera si nosotros decimos que esta antena tiene una eficiencia del 40% significa que la energía que el 40% de la energía que está irradiando la antena va hacia el lóbulo principal entonces bueno nosotros nos hacemos la pregunta y qué pasa con el 60% de la energía que está irradiando la antena bueno esa energía restante va a todas partes y dado que todo lo que está fuera del lóbulo principal es un lóbulo lateral pues evidentemente va hacia los lóbulos laterales tenga en cuenta lo siguiente en este tipo de parámetros se resaltan todos los lóbulos laterales de una antena por lo que la eficiencia del AS incluye el 100% de estos lóbulos a diferencia de por ejemplo parámetros como relación frontal posterior u otras métricas de lóbulos laterales que ustedes quizás conozcan si ahora ustedes ya sabiendo qué significa la eficiencia del AS si ahora ustedes deciden que quieren comparar un par de antenas en cuál antena es mejor en términos de rendimiento del lóbulo lateral bueno la eficiencia del AS es un parámetro que lo hace extremadamente fácil para ustedes o extremadamente simple el número más alto gana por ejemplo antena ultra horn lado izquierdo de esta diapositiva tiene un 99% de eficiencia del AS antena parabólica que la analizamos una antena parabólica genérica que la analizamos en la diapositiva pasada pues tiene un 40% de eficiencia del AS por lo tanto bueno 99% más que evidente que es más que 40% por lo tanto la antena ultra horn es mejor antena en términos de supresión de ruido y probablemente sea la mejor que existe en el mercado entonces la gran mayoría de las antenas utilizadas para cobertura sectorial en las redes de los WISP son antenas patch array o antenas tipo cornetas los patch array tienen muchos lóbulos laterales que están dependiendo de la frecuencia por lo que sus valores de la eficiencia del AS son de alrededor del 60% y esto es dependiendo de la calidad de fabricación y diseño las cornetas las cornetas las cornetas de RF elements cuando digo cornetas me estoy refiriendo tanto a las cornetas simétricas como a las cornetas asimétricas tienen una eficiencia del AS entre el 90 y el 95% por lo tanto menos del 10% de la potencia que están radiando estas antenas se encuentran en lóbulos laterales también ustedes pueden observar otra serie de antenas en este gráfico esto es para demostrarles a ustedes que se necesita un esfuerzo considerable para diseñar una antena tipo corneta de modo que tenga una eficiencia del AS alta en el caso de las antenas punto a punto podemos aplicar el mismo principio o sea es muy similar en las antenas patch array vuelven a estar en la parte inferior del rendimiento de la eficiencia del AS debido a que muchos lóbulos laterales están dependiendo de la frecuencia los platos parabólicos son algo mejores en general mientras más grande sea el plato el diámetro del plato mejor será la eficiencia del AS pero esto es si la antena está cuidadosamente diseñada y bien fabricada sin embargo con cualquier antena los compromisos aceptados en la etapa de diseño no se pueden compensar con la calidad de fabricación ya que los resultados del mundo real se aproximan en el mejor de los casos a los resultados de simulación sin embargo lo que es un poco interesante acá bueno es que ya lo habíamos mencionado pero hago hincapié es la Ultra Horn tiene un 99% de eficiencia del AS por lo tanto el AS de esta antena es prácticamente perfecto porque solo desperdicia un 1% y entonces a modo de resumen para que ustedes se lleven la idea de cómo rechazar el ruido de una manera diferente de una manera inteligente y puedan reducir la brecha digital y los problemas que están sufriendo en el día de hoy les traemos acá tres reglas principales en primer lugar utiliza antenas que tengan una alta eficiencia del AS ¿por qué? porque mientras más alta sea la eficiencia del AS menos lóbulos laterales va a tener una antena por lo tanto menor ruido de fondo y finalmente pues un mayor rendimiento para su reto en segundo lugar utiliza antenas con un ángulo de AS apropiado para solo digamos propagar y recibir la señal hacia donde usted necesita de antemano deje de utilizar las antenas OVNIS o las antenas con anchos de AS muy grandes tipo sectorial tradicional para cubrir áreas que son estrechas y pequeñas la tecnología de RF Elements con las antenas tipo corneta son la clave en este apartado en específico recuerden que tenemos cinco perdón siete modelos de las antenas simétricas tres modelos de las antenas asimétricas un modelo de la Ultra Horn estos diez modelos en total son la caja de herramienta ideal que ustedes pueden utilizar para acoplarse según su zona de despliegue según la necesidad por lo tanto úsenla y construyan su área de cobertura solamente donde estén sus clientes y no envíen señal hacia donde no hace falta en tercer y último lugar bueno usa antenas con ganancia que sea moderada no exceda los términos en términos de potencia de transmisiones y manténgase siempre respetando los límites PIR en su región entonces para hacerles a ustedes un poco más fácil conocer la eficiencia del ASS bueno la hemos puesto en cada una de nuestras fichas técnicas nosotros somos un fabricante transparente y queremos brindarles a nuestros clientes la información que es importante y relevante para ellos quizás otros fabricantes no muestren la eficiencia del ASS en sus hojas de datos pero todos los escuchan a ustedes con atención así que si ustedes siguen pidiéndolo pues eventualmente comenzarán a agregarlo también si ustedes se preguntan qué tan densamente se pueden instalar las antenas tipo cornetas y aún así cumplir con su promesa bueno creo que esta diapositiva habla por sí sola la respuesta es muy densamente o sea muchas cornetas muchos sectores coexistiendo en una torre y con un rendimiento excelente y estable al mismo tiempo esto es increíble cierto con las cornetas nosotros lo vemos a diario y tengan en cuenta que estas son fotos de nuestros clientes no son fotos nuestras entonces para tener en cuenta utilice o modo de resumen utiliza antena utilice corneta de ganancia correcta para la cobertura requerida conozca dónde están sus clientes utilice la inclinación hacia abajo para cumplir con los objetivos de cobertura tengan en cuenta que la solución híbrida no es el mejor enfoque y extra hincapié en este último planifiquen antes de desplegar una planificación bien hecha garantiza en gran medida que ustedes tengan éxito en sus despliegues y éxitos también en captar una mayor cantidad de clientes en sus redes nosotros tenemos un foro de debate disponible en idioma español para los productos de RF Elements ahí pueden registrarse es gratis puedes compartir con nosotros pues sugerencias testimonios dudas que tengan y bueno serán obtendrán una respuesta siempre en el menor tiempo posible también tenemos si no les convence un foro pues tenemos un canal de YouTube con imágenes y digamos videos de distintos WISP que han desplegado nuestras antenas en sus redes y han logrado realmente escalar a dimensiones que para ellos eran inimaginables entonces pueden entrar ahí a YouTube teclean RF Elements se pueden suscribir al canal también si lo desean y pueden ver todos estos videos ahí también encontrarán pues en nuestra serie de videos educacionales donde hablamos un poco sobre distintos temas de radiofrecuencia temas que nosotros consideramos que ustedes deberían de preocuparse y entender qué significan por lo tanto pueden entrar ahí también en el canal de YouTube de RF Elements estos videos están con subtítulos en español pueden verlos con calma analizarlos y si tienen alguna duda pues bueno siempre estamos abiertos al debate por mi parte es todo muchísimas gracias a todo el equipo de Comotel a ti Eduardo Elizabeth a todas las personas por organizar con nosotros este evento el día de hoy bueno por mi parte es todo muchas gracias Eduardo si tienes algo que decir claro agradecerte nuevamente Jorge y también Alfonso que ha estado presente también a Elizabeth también que ha estado por acá la gente general CEO founder de Comotel y prepárense porque este es el segundo evento que tenemos con RF en el año pero van a venir muchos más así que ahí en pantalla tienen toda la información de RF también no se olviden suscribirse a nuestro canal de Facebook de Comotel Perú estamos en Instagram también tenemos nuestro canal de YouTube donde estamos poniendo información sobre por ejemplo los unboxing toda la información también está en Facebook para que ustedes vean y conozcan un poco más de cerca los equipos lamentablemente por la situación que vivimos actualmente de pandemia nuestro showroom no puede estar activo donde ustedes podrían venir y conocer tocar los equipos y tener una relación un poquito más personal con lo hermoso que son los equipos de RFLM no solamente son bonitos sino son funcionales técnicamente muy avanzados los más avanzados del mercado en tanto diseño capacidades técnicas como los ha demostrado Jorge a lo largo de este webinar donde se han cubierto muchos temas muy importantes que invitamos a reflexionar un poco sobre ellos y el compromiso inigualable que tiene tanto RF como Comotel con ustedes de apoyarlos seguirlos darles todo el soporte que ustedes necesitan escuchamos lo bueno lo malo y siempre estamos tratando de mejorar y eso se nota con cada nuevo producto que lanza RF de que escucha atentamente a su base instalada de clientes a los usuarios que tienen sugerencias y que se incorporan al diseño de los nuevos productos Jorge, Alfonso muchas gracias nuevamente y sin más nos despedimos sigan comentándonos escríbanos en el canal de Facebook para poder seguir respondiendo a algunas preguntas que ustedes tengan y estén atentos que muy pronto habrá nuevos lanzamientos de productos muchas gracias muchas gracias a todos hasta luego gracias hasta luego un gusto gracias Gracias.